¡Oh! Fanáticos del sonido, no queda más final para este nuevo encuentro con la música a través de la pantalla de Canal 5 Telesol. Nos vamos reviviendo grandes momentos de música que pasaron el 2 de mayo en Ciudad del Rock. Estamos hablando de una nueva edición del Monster of Rock 2015. Con esto nos vamos, pero volvemos el próximo sábado para seguir agitando la tele de San Juan. Gracias a todos por estar ahí y recuerden, esto fue Desenfocados, la reunión semanal del rock. Chau, hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Ey! 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 ¡Heet jeep! ¡No lo puedo ir a grabar! ¡D toll! ¡Gracias! 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 ¡Credité se Geniuses! ¡Guacias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!